Goza la cumbia, la cumbia, el loco enamorado, el papi mayor, ajá, ale, vamos a la canción, para que lo gocen, luna, luna amiga, que la quiero que no vigo sin tu amor, luna dile que espero, le digo la nueva organización magia sonidora, Hermoso Mérez, con la maripositas sonos, robaré de tu pulgón y del día su calor, para pedirle perdón, por su relación y eso te amo, Por solo un beso, un beso de amor Llego el loco enamorado Si, si, si La pequeña Isabel sabrosita sin amor Los papos, papos La van a que representa a Ciudad Cerdán Y con la clave Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna Dile que espero Porque vamos a estar sampeando en cabina Para la ciudad de Ábalos con el chico básico Probare de tu pulgón Y del día su calor Para pedirle perdón Para su lado de mi cabrón Y con su beso de amor Probare de tu pulgón Y del día su calor Vení, si, los tehuacanos Cinco gérmenes en Toluca Cantenete de anillas en Cristal Por solo un beso, un beso Del amor de mi vida Del amor en mi vida Los consejones Cuatro cuarenta Cuatro cuarenta Cuatro cuarenta Por solo un beso, un beso de amor Abuelo Mario Probare de tu pulgón Y del día su calor Para pedirle perdón Se llama Luna Claudio Morán Y poco amor Por solo un beso, un beso de amor ¡Súbale! ¡Ale! Luego la gente de Tehuacán presente San Cristóbal Temer Matita Rosa loca ¡Muy Citizensfoto en Benchukis ¡Súbale! ¿Dónde estás, mi amor? ¡La mano de esa planta! ¡Súbale siempre! ¡Ale! ¡Inicen! ¡Qué cuarenta huevos! ¡La clave! ¡Mése Toni Loco! ¡La Hermosa Madín Carneño! ¡Ay! ¡Se ha volto! ¡Umbia! ¡Y es Claudio Morán! Luna, luna amiga, dile que la quiero, que no vivo sin su amor, luna dile que espero, por la tardecita junto al río le espero, roba mi linares, la clave, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor, robaré de tu pulgón, y del día su calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor, por solo un beso, un beso de amor. Robaré de tu pulgón, y del día su calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor, robaré de tu pulgón, y del día su calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor, robaré de tu pulgón, y del día su calor, para pedirle perdón, 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 y del día su calor, para